Rendido me encuentro Sin aliento tengo triste el corazón La culpa es de ti Hoy me he vuelto el hombre más infeliz Y me vuelvo a levantar con el ánimo fatal Arrastrando la cobija de mi mar Borrachi loco Voy perdiéndome en el vicio poco a poco Como salgo del abismo si no hay modo Si controlas mi cariño a tu antojo Poquito a poco Te metiste en mi alma hasta el fondo Tú bien sabes que la vida cobra todo Poquito a poco iré muriendo sin tu amor Y me vuelvo a levantar con el ánimo fatal Arrastrando la cobija de mi mar Borrachi loco Voy perdiéndome en el vicio poco a poco Como salgo del abismo si no hay modo Si controlas mi cariño a tu antojo Poquito a poco Poquito a poco iré muriendo sin tu amor Poquito a poco iré muriendo sin tu amor Poquito a poco iré muriendo sin tu amor